¡Suscríbete al canal! ...desconocidos, apretujados durante días sin nada en común salvo la necesidad de ir de un lugar a otro, para luego no volver a verse nunca. Percibo el mal en este tren. Un pasajero ha muerto. Así que han acabado con él. ¿Supone usted que le han asesinado? No, 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 por supuesto que no. Pero estaba perfecto de salud, eso sí, tenía enemigos. En efecto, le han asesinado. Santo Dios, ¿un asesinato aquí? Dios lo tenga en su gloria. Alguien estuvo hurgando en mi compartimiento en plena noche, nadie quiso escucharme. Si hay un asesinato... ¿Qué ocurre? ...es que hay un asesino. Y está entre nosotros. Todos ustedes son sospechosos. ...y usted tienes. Me llamo Hercule Poirot y soy seguramente el mejor detective del mundo. ¡Suscríbete al canal!